Hola, buenos días, yo soy Nuria. Hola, buenos días, yo soy Esther y soy su hermana gemela. Queríamos empezar a grabar vídeos sobre nuestra vida para subirlos al YouTube y poder compartir con vosotros lo que hacemos en nuestro día a día. Pues mira, para ser el primer día, hoy hemos ido al mercado y os vamos a enseñar un poco lo que nos hemos comprado. A ver, si os gusta, hemos comprado unos vestidos. Espera, espera, le voy a coger la bolsa y os voy a enseñar lo que hoy hemos comprado. Vamos a ver, ¿qué trapoza compra hoy? ¿Qué trapoza compra hoy? ¡Uy, sí son mis trapoza! Hemos comprado un vestido muy veganiego con la espalda al descubierto que luego ya me lo probaré para que lo veáis. Solo nos ha costado 3 euros. Luego, ya tenemos comprado otro vestido en color blanco con la espalda desunierta. Luego, ya veremos a ver cómo queda la cosa. Luego, hoy hemos comprado también este jersey. Está un poco arrugado de llevarlo en la bolsa, pero bueno, ahora mismo me pongo y lo plancho. Sé que hoy no hacía mucho día de mercado porque nos ha caído un agua y si te descuidas compramos algo. Mirad este vestido, qué bonito. Por 2 euros. Toda la ropa. Nosotras siempre encontramos muchas gangas en el mercado. Somos conocidas por ello. Pues a ver si, aparte de ropa, os enseñaremos nuestro día a día para que nos vayan conociendo un poco más. Cómo buscamos trabajo. Cómo llevamos nuestra casa. Os presentaremos también a nuestros perrillos. Y ahora, pues, que es verano, también nos vamos a llevar algunos días a la cocina y si hacemos alguna discusión. Pues nada, espero que os guste. Espera, mira, hemos comprado unos melocotones a un gitanos. Muy buenos, la verdad. Mirad qué melocotones. Hay que ponerse en forma. Que ahí no has venido de vacaciones. Hay que mantener un poco la línea. Ahora vamos a repartirnos lo que hemos comprado porque, claro, somos gemelas y todo lo llevamos a medias y no los maridos. Pues nada, encantado de conoceros. Espero que os guste nuestro blog. Un beso. Espero que me veáis y que le deis a un like. ¡Chao! 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 Y aquí hay que ir a la ceremonia. Y yo sí. ¡Ah, es verdad! Y este es... ¡Mar! ¡Hola, Mar! Que es mi hijo. Y se quiere vallar. Y nada, pues poco a poco queremos enseñaros un famoso empleo. Y la relación que tenemos entre nosotras, que es muy especial. Sí, porque tenemos los melos. Es muy especial, la verdad. Y nada, pues ya hoy lo íbamos contando. Acordaros de suscribiros, de suscribiros y darle al aire. ¡Gracias! Vamos a ver si nos quedamos un bañito. Para hacer el primer video de YouTube, acercamos un bañito en la quinta. ¡Hola, Mariano! ¡Luna! ¡Hola! 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 ¡Hola, tía! ¡Qué duro! ¡Ya! Hoy que ha llovido y todo. ¡Madre mía! ¡Cómo está el agua! Esto va por vosotros, ¿eh? Pues este es el primer video. ¡Que colgamos! ¡Un beso!